Y en esta parte les comentamos que la policía del departamento de Júpiter en el estado de la Florida dio a conocer este miércoles un video del arresto del golfista estadounidense Tiger Woods. El video fue grabado por la cámara del vehículo policial en el que se puede observar al deportista visiblemente desorientado y con problemas para permanecer despierto. El golfista estadounidense Tiger Woods, ex número uno mundial, fue arrestado el pasado lunes en la ciudad Júpiter por conducir supuestamente bajo la influencia de sustancias tóxicas, alcohol y marihuana. Fue detenido a primeras horas de la mañana y dejado en libertad horas después del martes. El golfista aseguró que la policía no lo detuvo porque estuviera conduciendo ebrio, sino porque había sufrido una inesperada reacción al tomar unos medicamentos que le habían sido prescritos por un doctor.